Son las 9 y 20, nos estamos yendo a New Jersey a conocer una de las escuelas de inglés más populares de esta zona. Estamos a bordo del tren 32-31 con camino a Long Branch. Me estoy yendo a conocer esta escuela de inglés, que se llama Youth English, que está a punto de abrir en Nueva York. Pero vamos a conocer las instalaciones en New Jersey, en Long Branch. Estamos en el tren que se va a tardar una hora y media en llevarnos hasta destino. Pero no estamos solos. Estoy nerviosa un poquito. ¿Con quién estamos? Susana. Bueno, vamos a quitar la mano. Susana. ¿De dónde, Susana? Yo soy brasileña, pero mi mamá es de Bolivia, entonces soy mitad, mitad. ¿Cuánto tiempo ya aquí? Aquí en los Estados Unidos estoy cerca de casi 5 años. Voy a cumplir en octubre. ¿Y tú eres ex graduada de Just English? Sí. ¿Dónde estamos, Susana? ¿Dónde estamos? Estamos en Long Branch Station. ¿Y esto qué? ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a ir a conocer la escuela de inglés Just English. No han chocado mis carros por eso. Bueno, antes de... Tenemos que ir a desayunar algo. Voy a dejar toda la información para que puedan contactar a la escuela y les pueden resolver todas sus dudas antes de que si decidan aplicar o no. Porque es una decisión de vida muy importante. Como nos contó, o nos está contando Sue. Yo ya le digo Sue, ya Sue y soy amigo de ella. Aquí vamos a tomar... Dile Susana. Susana pidió noticias. En portugués. Hola. Susana llamó para pedir dos cochiñas. Ah. Ella te está dando de gratis para que vayas a una compañera. No, lo compro, lo compro. No, no, pero yo quiero dejar la cosa. ¿Ah, sí? Quiero regalarte eso. El desayuno de hoy, ¿qué es? Es... Un cafecito. Un cafecito. Y esto es brasileño. ¿Cómo lo dices tú? Cochichi. Cochiña. Es que para los que no saben, yo viví en Brasil un rato y comía esto todos los días. Aquí, o sea, en Long Branch hay mucho brasileño. Hay demasiado. O sea, aquí... Es una gran cantidad de brasileños que se encuentra acá. ¿Vas a ver? ¿Puera que latinos también? La señora me regaló esto, ¿eh? Bueno. Mostrale qué es. Es más grande que me cabe saber. Es un bolo de chocolate. Es un bolo de zanahoria. Zanahoria con chocolate. Susana, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a Jess English? ¿Cómo ha sido el récord? ¿Proceso de llegar aquí a Long Branch? Sí. Bueno, yo en el tiempo que estaba allá en Brasil, estaba yo viendo cuál sería el país que pueda venir a estudiar. Pero también estaba verificando si tengo alguien también donde pueda estar. Porque si tienes a una persona o un conocido o un amigo en otro país y saben cómo es, tú ya tienes la coraje de ir también. Porque a veces salir de tu país no es... Es fácil. No es muy fácil. Por eso que yo tuve una persona que trabajó conmigo en mi otra empresa, allá en Brasil. Ella estaba aquí. Entonces yo pedí para que me pase más informaciones referentes a las escuelas inglesas que hay. Alrededor de la ciudad donde ella estaba, ella vivía aquí. Más fue por causa de ella que vine aquí y ella me pasó más informaciones referentes a las escuelas inglesas. He venido aquí, la verdad, para hacer turismo en sí. Porque era eso mi objetivo. Donde no sabía si voy a adaptar. Y ahí en el momento que me quedé, vi las cosas alrededor de la ciudad. Vi que era más cerca Nueva York. Porque aquí en Nueva York es la ciudad más famosa en todo lugar. Ahí que lo que decidí es, después de un tiempo de estar buscando más informaciones, hice el cambio de estatus aquí en los Estados Unidos. ¿Con la escuela? Con la escuela. Tú tienes que pasar de qué número de visa a qué número de visa. B2 para F1. Ya, y eso te piden ciertos documentos que tienes que tú proveer a la escuela. ¿La escuela que te da? Sí, la escuela te da la lista de documentaciones y a la escuela le tienes que entregar esa lista también. La verdad, tienes que entregar copia. Porque esa lista que la escuela te pide sería para que mandes a la inmigración también. Entonces, los documentos originales tienes que entregar a la inmigración. Copia tienes que entregar directamente a la escuela. Porque ahí la escuela va a hacer la emisión de dos documentos importantes que es necesario para que entregues a la inmigración. Que sería el I-20 y la carta de aceptación. La carta donde la escuela de inglés te está aceptando como estudiante. Y eso ha sido un proceso que tardó casi dos semanas. Que no te aseguran, o sea, eso depende de la inmigración. Si falta algo, te va a pedir. Sí, todo dependiendo del oficial de la inmigración, qué es lo que va a analizar en tus documentos. Si ellos te piden otro documento referente, comprobante de dirección o comprobante de extracto bancario, ellos te van a mandar una carta. A ti no te pidieron más documentos, ¿por qué? Porque el oficial creo que estaba nítido las documentaciones que les he entregado. Entonces, no era necesario entregar más otros documentos. Claro. Y ahí, todo dependiendo del oficial, puede ser que tarde tu proceso. Si ellos te mandan carta en tu dirección diciendo que faltaría un documento, el proceso va a tardar un poco más. Ahora, si no te mandan ni una carta informando que faltaría algo, entonces tu proceso va a ser más rápido. Cuando se ha aprobado el proceso de cambio de estatus, te van a mandar una carta informando que ha sido aprobado el cambio de estatus. Entonces, te aprobaste por el B2, te fuiste a la F1. Entonces, esta carta informa que la inmigración te ha cambiado el estatus. Entonces, sería solamente en el sistema. No vas a tener ni una visa en tu pasaporte porque la visa solamente te entrega en la embajada americana fuera de los Estados Unidos. Claro. Aquí, en este caso, como estamos dentro de los Estados Unidos, ellos solamente te van a entregar una carta informando que ha estado el cambio de estatus, tu número que es la confirmación del cambio de estatus, y ahí puedes comenzar a ser estudiante de F1. Sería estudiante internacional. ¿Vamos? ¿Cuánto tiempo, entonces, te permite estudiar esta visa? Bueno, no tiene un tiempo de duración exacto de tres, dos años, más ellos te dan el permitido poder estudiar hasta el tiempo que tú quieras. Entonces, si continúas estudiando en una escuela de inglés o hacer la transferencia para ir a un college, university, entonces vas a estar continuando estudiando aquí y tu estatus va a estar aprobado todavía, vas a estar legalmente. Pero siempre tienes que... Tienes que estar estudiando. Si lo paras de estudiar, cancela tu estatus. Tienes la visa, cambias tu estatus, cambio de estatus en estado migratorio, ¿no es cierto? Sí. Cambio de estado migratorio, ¿qué puedes hacer con esa visa? Puedes estar legalmente aquí en los Estados Unidos, estudias como estudiante internacional, y ahí tienes también el beneficio de poder trabajar solamente donde el campus donde estás estudiando. O sea, si hiciste el proceso directamente con la escuela de inglés, si hay la oportunidad de poder trabajar en la misma escuela de inglés, vos puedes trabajar. Tienes el permiso de trabajar 20 horas semanales. ¿Ah, sí? Sí, solamente 20 horas semanales donde puedes trabajar, y eso es una de las cosas que yo tuve el beneficio de trabajar en la escuela de inglés. Digamos, estudiabas y trabajabas para la escuela. Sí. Y entonces, por ejemplo, yo hace 15 años vine con mi visa J1. Ok. Si yo me hubiera quedado, si yo me hubiera quedado estudiar, ¿cuál hubiera sido mi proceso? ¿Pareció al tuyo? Hoy en día, con esta nueva ley, con este nuevo presidente de aquí de los Estados Unidos, es permitido saltar ya de una vez a la F1. Entonces, da para hacer el cambio de estatus de J1 a F1 directamente. Entonces, ahí no va a ser un poco más caro, porque el proceso de hacer dos tipos de cambio de estatus te cuesta el precio. Miren, justo estamos aquí, y están contratando, ¿eh? Así que voy a dejar los datos en la descripción, pues uno nunca sabe. Estudiantes o gente que vive aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, eso mismo. ¿Cuál es la principal diferencia entre la J1 y la F1? O sea, yo sé que en la J1 lo que yo tenía era que tenía que mantenerme trabajando con la empresa que me trajo y podía conseguir otros trabajos, pero sin restricción de horarios. Correctamente. Ahora, la F1 exactamente tú tienes restricción, porque tienes permiso de trabajo de hasta 20 horas. Sí. Y es solamente en el lugar donde estás estudiando, entonces no puedes trabajar en otro lugar. Ahora, si la escuela de inglés no tiene la oportunidad de darte el trabajo para que puedas trabajar en donde estás estudiando, no puedes trabajar y entonces vas a estar sin trabajar. ¿Por cuál motivo? El F1 normalmente tú tienes que comprobar... Que tienes ingresos para mantenerse sin trabajar. Tienes dinero en tu cuenta bancaria donde informa que tú tienes cómo estar aquí en los Estados Unidos con ese estatus F1. Entonces, claro, no es que sea una visa para generar dinero, sino que es para directamente estudiar. Tu objetivo sería los estudios, independiente si es una escuela de inglés o es ir a la college o university. Más sería respecto de estudios. O sea, ¿cuánto tiempo podrías estudiar inglés con esa visa? Bueno, en una escuela de inglés normalmente tenemos la restricción de estar con el propio estudiante durante tres años hasta cuatro años el máximo en una escuela de inglés. Porque pasando de eso, para la inmigración va a informar por qué el estudiante está todavía aquí en una escuela de inglés casi cuatro años. No está aprendiendo nada o tiene la dificultad. Entonces, la escuela de inglés tiene que comprobar a la inmigración diciendo que el estudiante está teniendo unos problemas debido al idioma o la escritura. Porque hay estudiantes internacionales, por ejemplo, que no tienen la misma escrita igual como nosotros, ¿no? El abecedario, por ejemplo, los árabes, los asiáticos, tienen la diferencia. Se mueren un poquito más. Ellos tienen la diferencia de tener un poco la dificultad de aprender el inglés. Ya tuvimos unos casos aquí en esta escuela también. Sí. Ejemplo, yo me quedo acá, vengo de turismo y decía, mira, voy a quedar a estudiar inglés un año y medio. Pero entré como turista. Y después del año y medio quiero salir. ¿Pero haces el cambio de estatus? Hace el cambio de estatus al F1, ¿no? Sí, porque el estatus sería dentro de los Estados Unidos. Entonces, tienes que quedarte aquí dentro de los Estados Unidos. A partir del momento que sales de los Estados Unidos, ya no vas a tener más el estatus. Porque no tienes la visa de F1 en tu pasaporte. Sería solamente un cambio en el sistema de la inmigración que tienes la F1. Claro. Entonces, ¿no tendría problema de entrar como turista después? Si tienes la visa de turista en tu pasaporte, no hay problema de volver aquí en los Estados Unidos con la visa que tú tienes en tu pasaporte. Claro. Que es al final el miedo de cada uno. Pues, uy, si se dieron cuenta que yo cambié de visa de estudiante y al final, pues, todo va a depender del oficial de inmigración siempre a la hora de entrar. Por n motivos. No le dio la gana de dejarte entrar. Puede ser también. Tu inglés, ¿con cuánto llegaste tu inglés acá? Mi inglés ha sido medio que básico para intermediario. Ya. Y ahí yo comencé del básico, del nivel 2. Y ahí comencé a continuar hasta el TOEFL, que sería el curso preparatorio para que hagas el examen de TOEFL, que es el examen que informa que tú ya tienes el segundo idioma aquí en los Estados Unidos. Y aquí lo hiciste. Sí. Aquí lo hice la preparatoria en esta escuela. Pero el examen lo tienes que hacer directamente en la sucursal del TOEFL. Entonces, tienes que entrar en el website, en la página web del TOEFL, verificar dónde está la empresa más cercana a dónde vives. Y ahí compras, tienes que pagar la tasa y haces el examen directamente en Anaya. Y ahí haciendo el examen, pasas el examen y ya tienes el certificado. Aquí tienes dos idiomas. Y así puedes entrar a un college. Puedes entrar a un college. ¿Qué es eso? ¿Te piden requisito tener el TOEFL? Sí, porque en el college cuando vos entras, tú tienes que hacer el examen de inglés. Ahora, si vos tienes el TOEFL o certificado del TOEFL, no es necesario hacer el examen de inglés, porque eso quiere decir para el college que vos ya tienes el idioma fluido. Claro. Ya no trabajas aquí, pero conoces el lugar de pieza a cabeza. A ver. Ok. En esta parte, esta es la entrada. Todos los estudiantes que vienen aquí, de la puerta de la entrada, tenemos una escalera. Subiendo la escalera, la primera cosa que van a ver sería la recepción. Esta es la recepción que tenemos con cuatro funcionarios, que estos cuatro funcionarios son estudiantes también aquí en esta escuela. Y ahora les voy a mostrar las clases aquí, como es. Esto es una clase. Normalmente, nosotros tenemos clases aquí de gramática, clases de pronuncia, conversación en esta clase. La próxima clase es la misma cosa también. Es una clase de gramática. Tenemos diferentes niveles, del uno al seis. Y aquí también tenemos clases de conversación y de pronuncia. Y si ustedes miran, aquí tenemos el mapa mundo, donde encontramos los estudiantes que estudiaron aquí. Y ustedes van a ver que mi nombre está exactamente aquí, que soy de San Paulo, Brasil. ¡Oh, wow! Pero tenemos estudiantes de diferentes países. Tenemos de México, tenemos de Colombia, tenemos de Ecuador, Perú. ¿Cuál es el país que nunca empezaste a conocer en tu vida y ahora lo conociste? ¿Japón? ¿Japón? Sí. Sí. Bueno, y aquí tenemos otra clase que tiene la misma intuición. Tenemos aquí clase de gramática, conversación, pronuncia. En esta aquí es la misma situación, porque como tenemos diferentes clases de gramática, cada clase tiene su propio nivel de inglés. Y en esta de aquí tenemos las clases de escrita. Entonces, para una persona que ya tiene el inglés ya un poco más avanzado, él va a tener que hacer redacciones. Entonces, tenemos los computadores aquí para que tomen las clases. Y otra cosa, aquí también pueden ser las clases de TOEFL, de la preparación del TOEFL, donde tú puedes tener el certificado después de hacer el examen. Y con ese certificado ya tienes el segundo idioma aquí en los Estados Unidos. Y ese certificado te ayuda en tu propio país a encontrar un trabajo como profesora, si te gustaría, o hasta que pueda ayudarte para que consigas un empleo mejor. Tengo una pregunta, ahora que se me ha ocurrido. ¿Cuánto tiempo antes o cuál es la fecha límite si me quiero cambiar, por ejemplo, de la J1 a la F1, que es la estudiante? ¿Con cuánto me recomendarías, digamos, con todas las observaciones que puede tener? ¿Te falta esto, el otro? Normalmente, nosotros pedimos a los estudiantes que tienen la J1 para que ellos hagan el proceso un mes con antecedencia. O sea, un mes antes de mi expiración. Sí. O sea, un mes antes de que expire. Por ejemplo, el mío expira en marzo, en febrero tengo que estar aplicando ya. ¿Igual con la otra, con la B1? La B2, B1 es diferente, normalmente. La B2 y la B1 tienes que hacer la aplicación después de tres meses estando aquí en los Estados Unidos. Claro. Entonces, si llegaste y quieres hacer ya directamente el proceso, no se puede. ¡Oh! Porque la inmigración tiene la información que el estudiante que tiene, la persona que tiene la visa de turista aquí en los Estados Unidos y quiere hacer el cambio de estatus, solamente lo puede hacer ese cambio de estatus después de 90 días radicando aquí en los Estados Unidos. Más ahora, para una J1 necesito el documento DS-219 y una forma donde vamos a pasarle más informaciones de si lo podemos aceptar aquí en la escuela o está muy tarde para poder hacer el cambio de estatus. Ok. Y me dijiste que te piden dinero. Su, me dijiste del dinero entonces. Ajá, el dinero. Entonces, ¿para qué hagas la aplicación del cambio de estatus? Tanto para J1, F1 o B2 para F1, cualquiera de las dos visas, tú tienes que hacer la aplicación para un año solamente. O sea, mensualmente tú tienes que presentar que tienes cuenta en la cuenta bancaria, 1,100 dólares. Entonces, lo vas a multiplicar por 12. Entonces, sería $13,200 dólares que tienes que tener en la cuenta bancaria para hacer el proceso de cambio de estatus. ¿Qué pasa si no lo tengo en este momento? Si no lo tienes, puedes adquirir de tener una persona responsable para ti. O sea, tu mamá, tu papá puede ser la persona patrocinadora por tus gastos aquí en la escuela. Pero esos $1,200 sería en general. Entonces, sería para las clases de inglés, sería para tu vivienda, tu alquiler. Lo que vas a hacer sería en general lo que vas a estar durante un mes. Claro. ¿Ok? Encontrando a una persona responsable por ti, ya que no tienes el dinero, esa persona va a tener que firmar un documento que informa que va a ser responsable por todos tus gastos aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la parte más difícil de todo esto que sería para ti? Para mí, en mi punto de vista, en mi experiencia, de lo que yo hice, el cambio de estatus y también de las personas que, los estudiantes que hice el cambio de estatus también, cuando estaba trabajando en ahí, sería la parte más burocrática, serían los documentos. Claro. Porque para tener todos los documentos, a veces el estudiante tarda, tarda días para que nos entregue. A veces coloca informaciones erradas donde tenemos que informar a los propios estudiantes diciendo que tienes que cambiar esta información porque está errada. Claro. Y eso tarda unos días. Puede ser que tarda una semana, dos semanas, todo dependiendo del estudiante. Lo más antes posible que entregues esos documentos sería mejor, pero hay estudiantes que no nos entregan en el mismo momento. ¿Dónde hemos llegado? Esto es el Pure Village. Esta es una plaza, es el punto principal para las personas de aquí, quien vive, quien radica, quien long bridge. ¿Esto qué es? Esto es el Pure Village, es nuestro punto turístico aquí de Long Branch, es más visitado también. Y aquí en esta parte vas a ver la parte de la playa, aquí en el frente, aquí al otro lado es como si fuera un boulevard abierto, donde puedes comer, puedes comprar ropa de playa. Miren, ahí tiene mucha onda, también el color de la arena es un poco, nunca he visto un color de arena así. Es un color de arena amarillo, miren qué lindo, está corriendo mucho viento, pero hay mucha gente disfrutando del agua, del mar. Y lo bueno del tren es que puedes llegar a Nueva York siempre, ir y vuelta. Ir y vuelta, ahí. Te cuidas igualmente. Acá lo tomo, ¿no? Al frente. En esta, donde está la gente parada. Bueno, el pasaje hasta aquí, que es la última estación, te cuesta 16,50. Y la verdad que está bien cómoda, te quedas dormidito acá, o puedes trabajar mientras. Vas o vuelves a Nueva York. Bueno, y mencioné que tienen pues en New Jersey, en Los Ángeles y pronto van a tener aquí en Nueva York. Estamos en pleno corazón de Manhattan, ¿ve? Bueno, por ahora es un salón de belleza, pero parece que se viene. ¿Qué están pensando? ¿Qué están pensando? Bueno, tienen la opción. Si estaban pensando o estaban queriendo estudiar, pueden escribir y averiguar. Que es muy fácil. Con todas esas preguntas se las van a responder. Y lo que quiero decir es que vamos a hacer un vivo la semana que viene en Instagram para responder preguntas en vivo de las que tengan después de este video. Porque yo sé que tienen un montón de preguntas que yo no las puedo responder, pero ellos están capacitados para responder. Por si algo no les quedó claro. Algo que yo si hubiera hecho, si hubiera tenido el dinero en ese momento, hubiera sido estudiar inglés. Felizmente lo pude aprender de otra manera distinta. Me demoré muchos años más, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, piénsenlo seriamente. Nos vemos. Miren, así quiero terminar este video. Piqui, tuqui. Nos vemos querubines. Gracias querubines. Denle me gusta, suscríbanse. Nos vemos. Hasta acá Piqui Pum.